Ya no quiero sufrir, por tu culpa y nada ¿Dónde están los asesorados? A ver, levanta su mano ¡Quizero! ¡Sí! ¡Y la mano se ríe a todo el mundo! Arriba la mano se quedó el chaleo señores Vamos a bailar de acción ¡Es de cintazo! El abogado se quedó el violón de gato ¡Quizero! ¡Quizero! ¡Ay Dios mío! ¡Agarra! ¡Agarra! Que yo quiera un ser que tiene dueño Tienes una de tus tantas leyes Es como viciar la gente Es como viciar la gente ¡Sí! ¡Quítame la guida! ¡Sóltame la tecla! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Ya no quiero demorar! ¡Quítame la guida! ¡Contame la tecla! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Ya no quiero demorar! ¡No quiero demorar! ¡Dónde están los oleros arriba! ¡Viste mi novia mi amor! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Y la gente bolivias! ¡Arriba bolivia señores! ¡Y la gente más alegre! ¡Y todos los oleros los van a ser río! ¡Dice! ¡Ay no quiero demorar! ¡Ay no quiero demorar! ¡Y la gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Arriba bolivia señores! ¡Arriba bolivia señores! Ay, Dios mío, ¿cuál te permite? Que yo crea un ser que tiene cuello Si en una de tus tantas leyes Tengo que odiciarlo, ¿qué? Tengo que odiciarlo, ¿qué? Quítate la vida, cortate la pena Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir Quítate la vida, cortate la pena Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir ¿Dónde están los cervezas? ¿Qué digan las cervezas? ¿Dónde están los que están tomando su cerveza? Levanten su mano ¡Salud, salud! ¡Viva el monstruo de Chayas! ¡Gúzalo, ángalo! ¡Anaño, cruzones! ¡La gente de Ponce, te llevo! ¿Dónde están la gente de Ponce, de Susco? ¡Arriba, Susco, señores! ¡Viva el truco! ¡Mataos! ¡Inasí, de Trujillo! ¡Sinco,añana, cruzamos! ¡Ay Dios mío, no te permites! ¡Que lo quieras hacer desde tu orejión! Sinmirárenme nunca me leyes Tengo a conficiarlo Tengo todo mi diablo Quítame la vida Escóndame la pena Ya no quiero sufrir Ya no quiero Quítame la vida Escóndame las penas Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Tengo todo mi diablo Para qué voy a sufrir Para qué voy a llorar Mi amor no es para mí Para qué voy a sufrir Para qué voy a sufrir Para qué voy a llorar Mi amor no es para mí Para qué voy a sufrir Sándanos, sándanos, sándanos Y déjennos arriba del río La ría que le gusta Sándanos, 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 sándanos Para qué voy a llorar, si tu amor no es para mí, para qué voy a sufrir, para qué voy a llorar, si tu amor no es para mí, para qué voy a sufrir. ¡San, san, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡Dónde están los solteros del río! ¡Y arriba los solteros, arriba los solteros, arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Y se canto, se canto, se canto! ¡Esos manos se ríen! ¡Y arriba los solteros del río! ¡Gózalo, báinalo! ¡Gózalo, báinalo! ¡San, san! ¡San, san! ¡San! 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 ¡S Y bailando mi gente Arriba, arriba, arriba Arriba esos maridos Arriba esos maridos Arriba esos maridos Báigalo, báigalo Báigalo Ok Ok